ok niño digan cheese ve que llega el wifi oh si verdad ponme ahí ahí está el wifi ese es hey what are you doing? what are you doing? what are you doing? what are you doing? it's not over it's not over No, 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 no. ¿Pueden ser en esos? Ah. ¿Es fuego? ¿Es eso? No, es fuego, porque están ahí. ¿Pueden prender la tele también? No, no, estoy falando. ¡Ey! ¿Hu? Párate ahí. ¿Estás rico? ¡Gracias!